Hola pedacitos de kimchi, bienvenidos al vlog de hoy Como les dijimos ayer, nos llegó correo Entonces queremos enseñarles las cositas padres que nos llegaron Si, si se acuerdan hace un par de semanas Yo les platiqué que estaba comprando ropita en internet Y por fin llegó ayer, por fin Entonces les vamos a enseñar, es como un poquito como un haul Voy a empezarlo Tenemos en primera Un suéter navideño La verdad es que tenía yo ganas de un suéter de cuello de tortuga Porque así se veía ridícula Exacto, entonces Pues ya la verdad es que está suavecito y todo Y pues me lo probé y me quedó bien Y ya con mi abrigo Y ya está bonito Y este suéter cuesta solamente $13 ¡Qué barato! O sea y está bastante grueso Como para el invierno está bastante bien Sí, o sea yo creo que está con este literal mi chamarra Y yo creo que ya suficiente Vamos a aprovechar que es navidad Y pedí este que dice Merry Christmas Bitch Porque ya saben que uno es así como No importa Pero está padre Este es como muy suavecito también No es como de esponjita pero también es como esponjito Sí, como caliente Como felpa De adentro es como de felpa Y este también costó como $12 dólares Vamos a nuestro siguiente artículo Que justo ayer o ayer o ayer El chamarra porque siento que me va a pesar mucho Sí, me voy a esponjar y me va a pesar Pero si le hacen así Se siente chistoso Así cuando le haces Sí, es lo que te dije a Lessie O sea literal se siente la esponjilla Y una de las cosas más cool Es que tiene bolsillos Que pues para mí es muy cómodo Porque nada peor que una ropa traiga bolsillos Y te des cuenta que son falsos Y son falsos Sí, no, me cae mal cuando me engañan de tal manera Sí Es horrible Y pensamos que pues va a ser Navidad Y entonces ya saben que a nosotros no nos gusta acumular ropa y todo Entonces como que pedimos cosas que nos gustaran Y dijimos no Pues unas nos quedamos y otras podemos regalar Entonces igual si hay algo que les guste Pues dejen un comentario aquí abajo Lo único que tendrían que pagar es el envío Otro básico Pero este es básico de la vida No solo de invierno Sí, básico de la vida Bueno, menos en verano en Corea Ahí sí no Pero en cualquier otra temporada Tenemos por tan solo $9 dólares ¡Tarán! ¡Un hoodie negro! ¡Wow, Anir! ¡Qué cambio! ¿Verdad? Like I never wear hoodies ¡No! ¡Y menos negros! Pero la verdad está padre Es que si van a ponerse un hoodie Que sea o negro o gris No, también guinda O verde O azul O verde No, la verdad Vivan los hoodies Y pues ya este dice Hangover hoodie O sea, cuando se salgan a emborrachar Y el otro día tengan la cruda Pues pueden tener este Que es un hoodie para la Para que los identifiquen Claro Más que nada Más que nada, ¿no? Pues ya obvio tiene el hoodie Hello Y pues está cool Me gusta que la tela Es como brillosita Y también es muy Muy afilpadito Y suavecito Y también tiene bolsita en frente Ah, sí Esto es un muster Para que caminen como vago Sí, está muy cool ahora Yo lo siguiente es Ya saben que me encantan Este tipo de chamarras Y no sé por qué Siempre que pedimos en internet Termino pidiendo estas He pedido negra, verde Tengo dos negras Como que yo creo que Ya tenemos un estilo muy definido Y solamente pedimos Como los diferentes colores Claro, claro Y uno que otro detallito de cambio Pero en general es como de Ah, sí I know what I want Esta, el detallito de cambio Es que es un color muy fuerte Que usualmente yo no uso Pero dijimos Vamos a atrevernos La convencí, le dije Vamos a unir Y este, esta como Tirita que le da como Una cequilla diferente Pero es como Este es definitivo No para invierno Es como Sí, no Primavera Otoño Otoño con un sucesito abajo Está bien Pero esta es muy de verdad Es como seda suavecito Plastiquil Sí, súper de verdad Y esta cuesta 14 dólares Ahora viene La pieza favorita de cada uno Sí, le dejamos lo mejor Para el último Esta es Pues más o menos Para cuando Tengamos como una Halloween Cuando vayamos a los mamas Que nos llamen por Ya saben Por pam, pam, pam Entonces yo dije ¿Por qué no? Inspirado en La turra La turra mayor Claro Un abrigo De Chewbac Súper peluchero Sí, miren Y lo padre de esto Es súper suavecito La verdad Lo padre es que lo pueden usar Con cabello lacio O con cabello chinor Exacto Dependiendo del evento Te haces del estilo Del peluche Claro Te le ponen la cuca El piojito La verdad está padre Te pones bling Te puedes poner tu sombrero Se ve De entrada se ve un poco loco Y Diana siempre que pedíamos Me decía Voy a pedir este Pero lo dudaba mucho Y yo le decía Pídelo Pídelo Pero ya que le pones accesorios La verdad es que se ve padre Está muy diferente Pero sí creo que también Si es como Obvio Póngale No la red carpet De los mamas Pero sí Una cosa padre Una fiestuki Cool Ya lo accesorizas Y vas Además hay que atrevernos A usar cosas diferentes Y además lo mejor Es que solo costó 20 dólares Exacto O sea Lo compras Te lo pruebas Y Con unas botas O cuando salgas así En la noche al antro Claro Porque además yo tengo mis botas Power bitch Entonces boom Botas power bitch Está padre atreverse Yo como Ya saben que soy ser atrevida Con la ropa Y yo mis colores Y mis colores son En general Yo diría que ninguna de las dos Es atrevida Quizá la me llama atrevida Porque yo uso chamarras Con flores y ya Claro Pero yo no puedo hacer eso O sea Diana me llama atrevida Porque uso el cabello rosa Pero yo no me puedo Poner una chamarra De flores Yo no podría Pistar el cabello rosa La gente se me va a quedar bien Exacto O sea Somos muy distintas En esos aspectos Y es muy raro Sí Pero bueno Pues yo sí Le voy a dar una oportunidad Al Chewbacca Y a ver Cómo me va Ojalá Ya les enseñaremos En algún vlog Que se lo pongan Para entrar Y yo Ustedes saben cuánto amo Mi chamarra Universitaria Monsters Inc Roja con blanco Y me la han visto Mil millones de veces Pero pues ya le está saliendo La peluca Y el cabello Viejilla Se le cayó el botón Ya se está gastando Entonces dije Mis básicos Pero ahora cambié de color College girl Este ya es senior year El otro era como freshman Oye esta sí es como Y más de universidad coreana ¿No? Yo no sé University Oh Pero me gustó mucho El rojo con negro Está padre Es una gran combinación La chamarra El tamaño es perfecto Me gustaría Solo que fuera un poquitito Más larga Pero igual está bien Pero esta la verdad Es que sí Fue lo más caro Que pedí 28 dólares Entonces La voy a tener que usar Todos los días Para reponer Así es Yo lo que pedí Fue este vestido Que es como un vestido De cóctel Pero Ahí sí me falló La verdad El vestido no está muy caro Cuesta 15 dólares Pero el vestido Es como Como la etiqueta Les vamos a poner una foto De cómo se ve en la página Y es como Esos que son como De corte Ah Creo que le dicen así Sí Que son súper bonitos ¿No? Porque como que en el tronco Son así Y ya de abajo se abre Y como ampón Sí, te hace una forma Como súper bonita Pero me llegó Y en realidad No es así Es como Sí Como No sé cómo se llama Linear O sea Está La calidad no está mal Y es como stretchy Entonces Puede darle como A muchas tallas Sí, da de sí Pero A mí no me gusta Ese tipo de corte Yo estaba esperando el otro Pero si hay algún pedacito De kimchi Que le guste Dejen un comentario Aquí abajo Y digan Quiero el vestido Claro Y lo único que tienen que pagar Es el envío Y yo se los regalo Así es Supongo que ese es a veces Uno de los riesgos Cuando compras online ¿No? Claro A veces vemos las fotos Y decimos Ah, se ve súper padre Y te llega Y es como Cuando llega es como Otra cosa Completamente distinta ¿No? De todo lo que yo pedí Creo que sí Es exactamente Pues básicamente Como se veía Pero porque pedí Cosas muy sencillas ¿No? Nada súper Sí, muy básico Súper crazy Pues como les dijimos Hay muchas cosas Que a veces No nos convencen En este caso A mí me gusta el vestido Me gusta la tela Me gusta Como el stretch Y todo eso Pero no me gusta El estilo Con el que me llevo El corte Entonces A veces así pasa Entonces Y como somos Les hemos dicho Como con lo del maquillaje Somos honestas Si algo nos gusta Se los decimos Y si no nos gusta También se los vamos a decir Entonces Ese vestido La verdad No la tengo Así es Pero pues todo lo demás En realidad Sí fue como Pues similar Como estaba en la página O muy Atinado ¿No? Pues ya Ahora sí Esto fue todo el haul Bye Bye Ya es la hora De la comidirri Y hoy toca Tan 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 Los famosos camarones A la gisela Pam Y aquí tenemos Un poco de ensalada Con aguacate De ayer No está echado a perder No se crean nada Solo es porque Lo abrimos ayer Y también hay tofu asado Con hongos Y un poco de Guachuyang Y cosas Ya saben Raras Que a gisela le gusta Y té de jengibre Y por supuesto De beber Té de jengibre Tan tan Y pues ya es todo Provecho Hola Pestos Yo soy Kim Chi Adivinen dónde estoy En el mercado Estamos en Un autobús Coreano Para varias Y vamos Ahorita Es viernes En la noche Y vamos a ir A un happy hour De Ayesli Este Porque ya saben Que dan Como comida gratis Básicamente Y va a ir Uno de nuestros amigos Entonces igual Nos vemos Y caminamos un rato Y ya Y vamos a ver Si va alguien más Que sea padre Y si no Si no pues Tendremos que salirnos Temprano No Pero en mi bolsa Normal Se me olvidaron Mis hip-lots Para traerme Ya saben Como extra food Pero bueno Solo quería contarles A dónde vamos Por si llegamos Y se les explican ¿Dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué? ¿A dónde vamos? Cualquier team Queríamos indicarles ¿No? Bueno Ahorita nos vemos Ahorita nos vemos Ya llegamos a Xincheong Como ya es viernes Ya todos andan En el barbecue Dándole esto Bueno Es que El clima ahorita Está bastante Decente La verdad Está un poco fresco Pero Soportable Como para chamarra universitaria Y chamarra no Aquí en este lugar despoblado Es la cena Reunión Junterio Del día de hoy Miren quién está ahí Conociéndose ¿Cómo intentan sellar Crushed el nombre? Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo teettu? ¿Por qué me pagaste? ¿Por qué me pagaste? Oh, es por mi casa O lo he cambiado Lo cambiaste O lo he pagado No me compró nada He didn't get me anything I'll get you for Christmas Yes! It's a video now Oh my god I did it ¿Qué pasó, mijo? ¿Qué pasó? Te dio cosita I've been coming Are you ok? I was ok Are you ok? I like you a lot Thank you I can't speak English Aaaaaah No sé quién era él, dice que no habla inglés, lo menos español, pero sabe quiénes somos y dice que es nuestro parque, es una cosa muy extraña. A ver, pero volteale para que lo veamos más grande ya. Mira, Sammy. ¿Dónde está Sammy? Ah, ya lo vi. Esta es Francis. Baby Sammy. Oh, ese es el arritmico. Adiós. I don't know. Vamos a participar en una rifa. Yes! Why? If you win twice, you have... Yeah, yeah, yeah. Ha, 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 ha. You said that weird too. But we vlog every day. I do gay shit, I do gay shit. I do gay shit. I do gay shit. I do gay know you're gay, real. If it wasn't for you things that you do it. I would be away... If it wasn't for you things that you do, I would be away. If it wasn't for you things that you do, I would be away. ¡Yesssss! ¡Ahí está! ¡Gracias! ¡Oh, Dios mío! ¡Hola, mi nombre es Diana! ¡Oh, Dios mío! ¡Está muy oscuro, pero vamos a despedir el vlog aquí! ¡Muchas gracias por vernos el día de hoy! ¡Adiós! ¡Nos vemos mañana! ¡Sélo! ¡Sélo! ¡Sélo!